Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, estamos en los últimos capítulos, ya hemos completado la misión principal y bueno, pues nos quedarían algunos asuntos pendientes. Vamos a ver que Dick tiene aquí que decirnos algo. Hola Dick, ¿querías hablar conmigo? En efecto, Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder crear... Pues me vienes un poco tarde ya, pero bueno, me encantaría. Me parece una muy buena idea. Rescatar y criar animales van de la mano. Los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos. Criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo. Entiendo. ¿Qué he de hacer? Primero hay que traer un par de animales a la sala, un macho y una hembra. Dick sugiere rescatar Cestrals, ya que corren un gran riesgo ante los furtivos. Criaturas nobles, pero su relación con la muerte les da mala reputación. Los furtivos los codician por el pelo de su cola. He visto Cestrals antes, pero ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Dick ha visto unos Cestrals salvajes... Teníamos unos ahí en las... En los establos de Hogwarts. Un hechizo para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan. Cuando rescates a los Cestrals y tengas la hechicería, ven a buscar a Dick. Rescatar un macho y un de Cestrals, recató una hembra de Cestrals, compra un hechicería para el corral de cría. Bueno, pues vamos primero entonces a Housemate. Y tomos y pergaminos, que es aquí. Hemos avanzado bastante en recoger también puntos de Berlín y demás. Ahora os hago una captura de cómo está. Mirad, tenemos un 66% del juego, ¿vale? Entre ellos tenemos un 74% de combate, 57 misiones, exploración en 79, guía de campo en 96 y sala de menesteres en un 23. Guía de campo, bueno, pues aquí lo tenemos. Housemate me quedan 5 hojas. De Hogwarts tenemos todo. O aparentemente todo, quizás hay más. De las pruebas de Berlín también había más. Y bueno, de los Highlands nos quedan 2. 2 de estos también. Exploración. Me quedan bastantes cosillas. Mirad, me quedan 5 pruebas de magia antigua. Y bueno, las pruebas de Merlín siguen saliendo pruebas de Merlín. Hay un montón de pruebas de Merlín. Pero de los desafíos antes de haber todo completado. Así que vamos a tomos y pergaminos a comprar esto. Mirad, aquí hay un cofre. ¿Es un Demi-Gaise? ¿Es un Demi-Gaise? No, es un cofre. De los Demi-Gaise tengo problemas para coger las figuras. Porque no tengo el conjuro de al ojo morado nivel 2 todavía. Yo creo que es lo que más me va a costar completar del juego. Esto está aquí al lado, ¿no? Espérate. No estoy enfocando a tomos y lomos. Estoy enfocando a... ¿Sabes desde dónde? Ahora sí. Vamos a hacer esta misión de Dick y luego intentaremos hacer la misión de Sebastián. Si no, pues la... En el siguiente capítulo. El tema es que Sebastián, bueno, pues ha hecho... Cositas que no van a tener sus consecuencias. La verdad es que Sebastián la ha liado bastante. Por favor, avísame si estás buscando algo para visitar. Vale, me ha dicho... Esto, ¿no? Corral de cría, mil. Nos vendemos. Cualquier cosa de esto me voy a vender, ¿eh? Me he hecho que ya te quedan poco dinero. En la situación en la que estamos ya de final de juego. Pero bueno. Eso que no sé si es de comprar cosas. Avísame si puedo ayudarte en algo más. Vale. Y ahora vamos a por los... No tiene nada. Este por ejemplo. Y ahora vamos a por los de esto. Al mundo. A ver si me marca dónde estaban. ¿Es aquí donde están los textos? Sí. Vale. Pues vamos allá. También nos quedan las carreras de... de escoba. Pero eso lo haré. Eso lo haré fuera. Todas esas cosas ya... Creo que las dejaré fuera de... de vídeo. Le quiero alargar mucho más la serie. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, solo quería Me voy a seguir Me voy a fastidiar Hasta que te quedes pillado en un sitio, fíjate que te digo Venga Venga A por ti que hoy Pues no sabía que podía cogerla Yo me ocuparé de ti No, era macho también No, era Por nada Vaya No, era macho Arresto, momento Papo Rebelio No, es malo El chico Tienen saludo No, era macho Y arroba Alack Yo creo que me han hecho una vuelta más Ahora puedo invocar un corral de cría en la sala Vamos a Hogwarts, sala de menesteres Y hablamos con Dick He rescatado a los cestrals y he traído la hechicería para el corral Excelente, ahora para que los cestrals críen Solo hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral Luego hay que usar el corral para iniciar el proceso Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto Lo haré Me pregunto dónde debería invocar el corral Que pedazo de vivirratia nos han metido aquí, ¿no? Dick nunca se cansa de las sorpresas de la sala Ahora tenemos el lugar perfecto para esos cestrals Cuando hayan criado, acuérdate Ah, el link un poco, ¿no? Eh... Un poco los tengo que cuidar, ¿no? Bueno... Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Me recuerdas qué debo hacer con los Cestrals, Dick? Hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral Luego hay que usar el corral para iniciar el proceso Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto Ya está, lo hemos hecho, Dick Vamos a ver a esta mujer que se ha pasado todo el juego aquí Supongo que teníamos que hablar con ella antes Profesora, tengo algunas preguntas sobre la alteración ¿Sí? Gracias, profesora No tengo más preguntas Estaré aquí si necesita algo más Llevas todos los trimestres ahí Vale, vamos a ver las misiones que tenemos La mirada vigilante de Weasley Tengo que ir a ver la persona de Weasley A su despacho en un horno de transformaciones Habla con la persona de Weasley Este sería el final del juego interior La sombra del destino Sebastián quiere que nos veamos en la bóveda Tras lo ocurrido en las catacumbas Vamos a ir con Sebastián, va Creo que estamos cerca, ¿no? Aquí De la bóveda Vamos a ir con la bóveda Esta es la cara, es que esta es la mirada de Weasley Eh... Joder Esta es la que pone los mapas Vale No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos Aquí sí Vamos a ver cómo acaba el tema de Sebastián Estas minis también, ¿eh? Está desconsolada Acaba de enterrar a tu tío Sola Lo hice por ella Sebastián Anne no soporta la idea de delatarte, pero... ¿Qué? ¿Entregarme? Ella vio lo que pasó Dejaré que reflexiones al respecto, Sebastián ¿Delatarme? Sebastián ¿Has oído eso? ¿Has visto lo que pasó? Yo no quería hacer daño a mi tío Lo sé No puedo creer que... ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Cómo ha podido torcerse todo tanto? Yo no quería No pretendía Anne Solo intentaba ayudar No puedo irme ahora Anne me necesita más que nunca Tú lo comprendes Puedes hablar con Ominis Hazle entender Él te escucha Tengo que estar con Anne No sé qué hacer, Sebastián ¿Qué no? Sí que lo sabes Anne no tiene a nadie Lamento todo lo que he hecho Sé que estuvo mal Te acaban que vas Solo espero que pueda perdonarme Que todos puedan perdonarme Pase lo que pase ahora Me alegra haberte conocido ¡Rebelio! Pobre Sebastián Ominis, dame un momento Quiero embestir Ominis ¡Qué desastre! No puedo creerlo Después de vernos Fui directamente a Hogwarts Antes de poder hablar con Black Supe de Anne Corrí a Felcroft Y la encontré con el cuerpo de Solomon Estaba rota por el pesar Parte de ella quiere que Sebastián Afronte las consecuencias Pero otra no soporta imaginarlo siquiera No quiero perder a Sebastián Pero no creo que tengamos elección Para que Dabra lo salto muy bien Directamente No tenemos elección Tienes razón Siempre has tenido razón Ojalá no hubiera sido así Podríamos no volver a ver a Sebastián Veo, se lo da algo Soy consciente de ello Pero es lo correcto Mató a su tío Hemos intentado justificar sus acciones todo el rato Pero ha ido demasiado lejos Se acabó Muy bien Déjamelo a mí Se lo diré al director Adiós de momento Estaremos en contacto No sé qué nos espera Pero debemos afrontarlo juntos Lo sé A ver si se le ha ido la pinza tío Vale Vamos a ver qué más tenemos Misiones Ni una palabra Nadie cree que es un madre Ahora pues Nadie Son las misiones de Nati y Poppy Podríamos hacerlas también Estas son misiones ya secundarias Muy secundarias Vamos a hacer la de Nati Ya me las conocí el otro día Estaban aquí Tengo noticias de Sebastián Reúnete conmigo en la hora Ahora no vamos a ir A te esperas un poquito Gracias por proteger nuestra escuela Qué frustrante Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas Nati Tu mensaje mencionaba Que te preocupaba La extraña criatura Avistada en los bosques Cercanos a Hogsmeade Podría ser cualquier cosa Sabes lo que era Nati Se me permite salir del castillo Siempre tengo cuidado, madre ¿Cuidado? La señora Singer discrepa Me envió una lechuza Contándome que has estado Buscando pruebas De alguna clase Contra magos tenebrosos Me reprendió Por no vigilarte mejor Y tiene toda la razón No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo Pero madre Mi pequeña gacela Tienes buena intención Pero no debes entrometerte En los asuntos de gente peligrosa Si alguien hubiera intervenido En Matabellandia Padre seguiría con nosotras Debo ir a clase Espero que tu acompañante Te haga entrar en razón Te ha llamado su pequeña gacela ¿Es algún mote cariñoso En el sitio de donde eres? Es específico para mí Soy la extraña criatura De Hogsmeade De la que hablaba No se enseña autotransformación En Hogwarts Así que a mí Se me disuade amablemente De practicarla Pero Soy animaga Hasta ahora Solo he podido vagar Por las Highlands Libremente Convertida en gacela Para disgusto De mi madre Así es como me las arreglé Para espiar a Rookwood Y a Harlow Es increíble Ahora tiene sentido Ese mote Qué habilidad Más extraordinaria Lo es Me encanta Transformarme Pero a mi madre No le entusiasma tanto Dice que ninguna criatura Debería ir dando brincos Por donde acechan los furtivos Sobre todo Una tan rara Como una gacela Asegura haber visto Que me ocurrirá Una desgracia En mi forma de gacela Pero ha usado su visión Tantas veces Para controlarme Que ya no la creo Está preocupada Por tu seguridad Lo mejor será Que no te acerques A Hogsmeade Por el momento Sería más seguro Pero no creo Que sea lo mejor ¿Y tú? Podrías haber huido En cuanto descubriste Que Rookwood Harlow Y Ranrock Iban a por ti Pero no lo hiciste Yo quiero seguir Tu ejemplo Tengo que lidiar Con Harlow No esconderme De él Mi madre No puede saber Dónde estoy Siempre Gracias por quedarte Durante esa conversación Tan incómoda ¿Ya está? ¿Esto es lo que tenemos Que hacer ? ¿Esto es lo que tenemos Me echo en la bóveda. Y a la derecha. Gracias por venir. Ominis, he recibido tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Sebastián? Lo han expulsado. Y pronto tendrá un juicio en el ministerio. Aunque Ann quería entregarlo, creo que ahora está dividida. Confieso que sé cómo se siente. Por mucho que todos queramos que Sebastián afronte las consecuencias de sus actos, nunca será lo mismo sin él. Solo estar aquí en la bóveda sin Sebastián es muy extraño. Nunca pensé que las cosas acabarían así. Hombre, es que ha matado a su tío. Que hayamos hecho lo correcto. Yo también. ¿Pudiste decirle a Sebastián que Rookwood maldijo a Ann? Sí. Black me dejó hablar con Sebastián antes de irse. Al principio no lo creía. Luego comprendió que todo encajaba. Por desgracia, su furia solo creció. Contra los duendes y los magos tenebrosos. Ann también se sorprendió. Pero se alivió al saber quién era en realidad el responsable. Creo que le ha dado algo de paz. Me alegro de oírlo. Se merece tener paz. Desde luego. Sebastián era mi mejor amigo. No puedo imaginar Hogwarts ni ningún otro sitio sin él. Sé que estabais unidos. Que os ayudabais mutuamente más allá de encontrar una cura para Ann. Nunca llegó a darme detalles pero sé que era algo importante. Él significaba, significa mucho para los dos. Espero que podamos decírselo algún día. Sé que tú y yo tuvimos un comienzo complicado pero me has demostrado tu amistad. Me alegra que vinieras a Hogwarts. Las sombras de la amistad. Logro. Salus se vive una vez. Completa la trama de Sebastián Salou. Vale. Y hemos hecho la misión de Nati. Vamos a hacer lo de la popi y vamos a hacer lo de los cestros. No tengo mucha más competencia. De esto. Es con trijo. Estas escobas. El hombro de las lunas de Migais. Terrorismo. Esto es una tontería, ¿no? Esto es lo de la popi con velas flotantes pero en el contrario te será. Practica de combinaciones de hechizos. Oye, ves tú. ¿Dónde estoy ya? Haciendo prácticas, ¿sabes? Y al final del juego. Hay misiones que tendrían que hacer algunas cosas que hicieras para llegar a... a la misión principal. Ponen un poco requisitos. Wow, con popi nos tenemos que ir por ahí, ¿eh? ¿Dónde está popi? Y luego se te quedan las misiones ahí pendientes de cosas de nivel 5. Pues es que no. No te han obligado a hacerlas. Bueno, las tres escobas estas hemos venido solo una vez. Que nos obligaban y ya. Ay, popi. Al menos estamos fuera del aula. Supone un cambio respecto a nuestra última salida. No me lo recuerdes. Solo con pensar en esa tienda que liberamos al dragón. He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha. Los collares que llevaban. Dudo que la dragona que liberamos llevara a collar. Pero deberíamos comprobarlo. Y si la encontramos... Es verdad, tenemos un pobo dragón. Es una buena idea. Tenemos que terminar esto. Me pondré a ello de inmediato. Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra. Supongo que me llama ahora, eh. Rebelo. Hay algo que suena. ¿Es el cofre o...? Rebelo. ¿Es el cofre o...? ... ¡Rebelio! ¡Va a hacer tiempo hasta que nadie nos llame! ¡Poppy, qué día! El patrón no se afina en nada, ¿no? ¡Rebelio! ¡Va a hacer tiempo! ¡Va a hacer tiempo! ¡Va a hacer tiempo! ¡Oh, aquí hay algo! ¿Dónde? Me gustaría saberlo. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Rebelio! ¡Va a hacer tiempo! ¡Va a hacer tiempo! ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Guys Bien Se lo puedo escoger de noche Y lo que vamos a hacer es Mapa Y esperamos A ver si así también Popi Te tengo Demi Creo que puedo escabullirme sin que mi madre se entere Quedemos cerca de Hogsmeade Vamos a ir diciendo algo la Nati Rebelio Tengo novedades prometedoras sobre la ubicación de nuestra amiguita la dragona ébrida Y donde devolverle ya sabes qué Reúnete conmigo en la plaza en Hogsmeade Vale Están las dos ahí No suele olvidarse de nada No te he hecho esperar mucho, ¿no? En absoluto Estaba en la estafeta Mi abuela me dijo que esperase un paquete Pero parece que ha olvidado enviarlo Tampoco me ha enviado una lechuza esta semana Estará ocupada con su investigación ¿Qué has averiguado de la dragona que estabas rastreando? Me he dado cuenta de que no sabía que los furtivos tenían su huevo Así que al marcharse del centro con la cuerno habrá ido directa a su nido Regresé a la tienda y rastreé su vuelo Bien hecho Desde luego sabes lo que haces No estoy segura Pero se me ocurre un lugar al que ha podido ir He pensado que vayamos a verlo de primera mano Por supuesto ¿Nos vamos ya? Si no te importa Quiero ver cómo le va Si después de todo Llevará puesto un collar Probablemente se esté subiendo por las paredes por su huevo Los directos Hemos llegado Creo que la encontraremos aquí Es el típico terreno donde las crías anidarían Diría que así fue como los furtivos la encontraron Imagino que acamparon aquí para prender sus patrones Igual la cazaron a ella antes que al huevo Por si los dragones no fueran ya bastante duros Imagínate si están incubando ¿Has llegado a esa conclusión estando ahí sin más? Te sorprendería lo fácil que es ponerse en la piel de un furtivo ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo Habrá furtivos seguro Todo bastante sencillo Deberíamos entrar y salir Y así podremos acabar con el asunto de los furtivos de una vez Pues venga Busquemos a la dragona y devolvámosle el huevo Maravilloso Si nos ve volando Lo podría considerar una agresión O tomarnos por comida Lo más seguro es ir a pie Ah y una cosa más No la perturbemos Está claro que ya Nos vamos Cuando digas Estoy lista Ahí está Sobre nosotros Ha llegado a casa Ah bien Parece que no la encadenaron Como el resto de los dragones Tengo el huevo No lo vendía ¿No? Enemigos Por si sirve de algo Creo que aún no nos ha visto Esperemos que siga siendo así Al menos Con fringos Bombarda Arresto Un momento Me pregunto ¿A cuántos enviaron a capturarla? No menos de 10 Normalmente Ahí está otra vez Desde lejos Que preparo Reparo Fantástico Me pregunto Si tendrá buena vista ¿Qué has dicho? Supongo que los furtivos La alimentaban mal Así que Desde lejos Probablemente Nos tome Por ovejas Los hebridos Aman las ovejas Qué suerte La nuestra Mira donde pisas O con ganas Silencio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Quería Gracias No puedo ir recto Hostia que me mata Vea lia me metes poppy Cuidado, son sus dominios Se asegura de que lo sopamos Si es así, solo tenemos que llegar al nido No nos lo va a poner fácil Arresto, momento Bombarda Ahí va a saltar ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Pues yo creo que se pasa de caldez Dudo mucho que atienda a razones Podría intentarlo, pero creo que ya es tarde Arresto, momento Me voy a dejar hacer esto Pugetí ¿Qué dices? Tira dos No tira tres Ya Ya te quedaste que voy a hacer otra tirada Y ahora Buah La cobertura La cobertura La cobertura del pie es la hostia Se levanta una vez Se queda agachado después de Sería de la cobertura ¿Por qué no hay ningún puente? Porque se ha roto ya Reparo No se Vale Si devolvemos el huevo Con algo de suerte Podremos salir sin mucho alboroto Vendrán los furtivos No se Take care. ¡Has sido brillante! ¿Has visto qué inteligente? Y no nos ha hecho nada. Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Es lo que siempre dice la abuela. Lo importante es que hemos sobrevivido. Y le hemos devuelto su huevo. Gracias por acompañarme. No te culparía si quisieras volver al castillo y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones. ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos. Después del rescate de la dragona del centro Colacuerno, siento que los furtivos podrían echarseme encima en cualquier momento fuera del castillo. Es comprensible. Les hemos saboteado su recinto de lucha y robado un huevo de dragón. Cierto. ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? ¿No les pega dejar las cosas pasar? ¿A menos que...? ¿Qué? ¿A menos que no lo hayan hecho? ¿Cómo no me he dado cuenta? Tenemos que irnos. Necesito mandar una lechuza. No parece que la estrella de pop y continua, ¿no? ¿Cómo he podido estar tan ciega? Huevo extraviado. ¿Qué es esta mujer? ¿Quién es? Perdona, ¿te importaría ayudar a una pobre anciana? Vamos a lisiones. La base de chastaje a la jornada y que me ofrece el hot mix. No me creo que no tenga una llegada llamada. Flu ahí. Y ahí ya me das flu ahí a la entrada de Hormi. No sé. Y las criaturas tienen que estar ya. En el ratito. Y las criaturas tienen que estar ya. ¡Rebelio! Esperamos. Todo listo para terminar con Harlow. Estoy en disposición de hacer lo necesario para acabar con Harlow. Sé que tienes un plan. Tenemos que reunir información de los amigos del señor Bickel, que mencionaron Archie y la señora Bickel. Agabus Filbert, Otto Dibble y el señor y la señora Rafe. Muy bien. Te sugiero que hables con cada uno de ellos mientras yo me dirijo a Cabeza de Puerco. He visto a algunos Ashwinders dirigiéndose hacia allí. Y como mi madre nunca se acercaría a Cabeza de Puerco, es menos probable que se entere de mis actividades que si recorriera el pueblo interrogando a sus habitantes. Muy bien. Iré a hablar con ellos, a ver qué averiguo. Sabía que podría contar contigo. Necesitamos saber cómo los chantajea Harlow. Ven a verme aquí después de hablar con ellos. Es de esperar que pueda moverme con más libertad para cuando vuelvas. La señora Rafe debería estar cerca. Ah, Isco. ¿Qué he hecho? Señora Rafe, me preguntaba si podría hablar con usted sobre Teófilos Harlow. Conozco a los Bickel y estoy tratando de reunir pruebas contra él. Pobres Joanna y el pequeño Archie. Y ahora Harlow se ha llevado a mi querido Isco. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Soy guardia de seguridad en Gringotts y mi marido se dedica a romper maldiciones para ellos. Harlow quería que lo ayudara a extorsionar a mis colegas para que le dieran tesoros de las cámaras acorazadas. ¿Y lo rechazó? Por supuesto que me negué. Repetidamente. Pensé que se habían rendido. Hasta que llegué a casa una noche y me encontré con que mi marido no estaba. Y una nota clavada en la puerta con un cuchillo. La nota decía que solo tenía unos días para reconsiderar la posibilidad de ayudar con algunas necesidades bancarias. Y que mi marido agradecería que actuara rápidamente. Pero la ayuda que Harlow quiere yo no puedo dársela. Y mi querido Isco está pagando el precio. Gracias, señora Raid. Saber hasta qué extremos llega Harlow es útil, aunque resulta más que inquietante. El señor Bickel estaba intentando ayudarnos, pero ahora que ya no está, no sé qué hacer. Haré todo lo que pueda para conseguir pruebas contra Harlow, señora Raid. Muy bien. Aquí está la nota que recibí. Tú también debes tener cuidado. Por favor, no te pongas en peligro. Bueno Raid, esperamos que haya cambiado de parecer sobre Harlow y ayudarnos con nuestras necesidades bancarias. Iríamos dando mucho tiempo para tomar una decisión, pero estamos empezando a perder la paciencia. Sabemos que su marido le agradecería que viera la valencia que puede ser nuestra colaboración. ¿Podemos esperar una respuesta para finales de semana? Será mejor que mantengamos este asunto entre nosotros. Ya sabéis a qué me refiero. Hay que conservar esta prueba. ¡Rebelo! Espero que no sea muy tarde. Ahora, a los otros dos amigos del señor Bickel. Hay algo, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Otto Dibble trabaja en Harapos Finos. Voy a verlo. Que no se la haya llevado, por favor. Señor Dibble, ¿podría hablar con usted? Es sobre Teófilus Harlow. No tengo nada que decir sobre él. ¿Qué le parece este impresionante pañuelo? Se lo ruego, señor. Quisiera ayudar. He hablado con la señora Bickel. ¿Conoces a los Bickel? Está bien, pero hay que ser discretos. El señor Gil no puede enterarse. Conozco al señor Gil. Fue amable conmigo el día del ataque troll. Es un buen hombre, pero ni siquiera él entendería lo de Harlow. Empezó hace un par de semanas. Yo estaba distraído leyendo una nota cuando, ya sabes quién, entró en la tienda. Escondí la nota tras el mostrador y le ofrecí ayuda. Me miró durante un rato y luego me pidió que comprobase un pedido que había hecho. Fui al almacén a comprobar el pedido, pero resulta que no existía. Cuando regresé, tenía la nota en la mano. ¿Qué ponía en la nota? Era una nota de Ross y Gil, la hija del señor Gil. Verás, nos prometimos en secreto hace seis meses. El señor Gil aún no lo sabe. Tiene grandes expectativas puestas en ella. Harlow me aconsejó sin ambajes que mi relación con Ross y, por supuesto, mi trabajo en la tienda dependían de mi cooperación. ¿Qué le pidió que hiciera? Pasó todo muy deprisa. En un segundo cogió una bufanda carísima del mostrador, se la metió en el bolsillo y sonrió. Me dijo que guardaría el secreto mientras pudiera seguir agasajando a su amiga con artículos como ese de vez en cuando. Fui ocultando sus peticiones hasta ahora a base de maquillar el cuaderno de contabilidad. Pero no puedo seguir haciéndolo mucho más tiempo. Me da miedo hablar. No podría vivir sin Ross y... Gracias por contármelo. Estoy reuniendo pruebas para acusar a Harlow. Nada me gustaría más que ver cómo se pudre en Azkaban. Pero ten cuidado. Es un hombre despreciable y extremadamente peligroso. En cuanto a la carta de Ross y, en caso de que la encuentres, la he memorizado. Puedes destruirla sin miramientos. Agabus Filbert debe de andar por aquí. Buenas. Disculpe, señor Filbert. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre su relación con Teófilus Harlow. Me gustaría tranquilizar a la señora Bickel reuniendo pruebas contra él. Qué tragedia lo de Bickel. Quería que hablase en contra de Harlow por un acto de violencia que cometió contra mí. Pero yo temía las represalias de Harlow. Así que me nere. Si hubiera hablado contra él, como le pidió el señor Bickel, tal vez Harlow ya estaría entre rejas. Es posible. Pero... Quizá hubiese corrido la misma suerte. Ha dicho que Harlow cometió un acto de violencia contra usted. ¿Podría decirme qué pasó? Antes de fallecer, mi extraordinaria esposa, Dulcivela, había escrito un pequeño libro de poesía. Como sorpresa por su cumpleaños, que no llegó a celebrar, hice que lo encuadernasen y lo chapasen en oro. Un día, Harlow vino para castigarme por haber criticado a los neandertales que forman la tropa de Rookwood. Antes de darme cuenta, ya me había petrificado y estaba desvalijando la casa. Encontró el libro de poesía, con su fino revestimiento de oro. Observé con impotencia, tirado allí, en la entrada, cómo se marchaba con el libro, riéndose. Me quedé desencajado. Aún lo estoy, sinceramente. Imagino que teme que Harlow vuelva a tomar represalias. ¿Pero le importa que le cuente su caso a la señora Singer? Supongo que no hay otra opción. No puedo vivir extorsionado para siempre. Cuéntaselo a cualquiera que esté dispuesto a ayudar. A Harlow no le gusta que la gente hable, como ya sabes. He hablado con los amigos del señor Bickel. Voy a por Nati. ¡Hostia! A la bóveda. Primero el señor. Llegar tarde no es propio de Nati. Dijo que iba a Cabeza de Puerco. Quizá la encuentre allí. A ver si nos aclaramos, ¿eh, tío? Nati debe de estar por aquí. ¡Rebelio! ¿La varita de Nati? Puede lanzar hechizos sin ella. ¿Quiere que la encuentre? Tiene problemas. Rebelio me mostrará a dónde la han llevado. Los alumnos siempre se llevan su merecido. ¡Ja, ja, ja! Está bien. El ministerio prohíba la hechicería. Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrar a la gana. ¿Qué es esto? La herida de los Six Wenders. Ahí es donde estuvimos, ¿no? Las huellas venían a esta sala. ¡Depidiable! ¡Acción! Una puerta oculta. Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. No decir verdad, no me fío del rastro. Nos venderá a la primera de cárcel. Será mejor que no me vean. A lo mejor es culpa mía por escucharos. Serán mis decisiones las que... Recabemos con esto de una vez. Una peregrina de tiempo. No va a funcionar. Usar a la chica como cebo? Nadie va a venir a por ella. Deberíamos matarla. Ah, solo un alumno de Hoffman sería tan arrojante como para venir por su muerte. ¡Pierda! ¡Bájate ver! ¡De rodillas! ¡Con fringos! ¡De pulso! ¡No, ya no me he chido de nada. ¡Es pelearlos! ¡Es pelearlos! ¡Agaradas por lo que has hecho! ¡Párate ya un rato! ¡Expulso! ¡Tenemos ficción! ¡Es pelearlos! ¡Con fringos! ¡Para! ¡Porque has astigado! ¡No, no! ¡No! No, no... No, no, no... Quiero ver el que más es para mí. ¡No! ¡Con fringos! ¡Es pelearlos! ¡Lo catastazes! ¡Ostia! ¡NOSOTROS! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡Tporque 당연idade! ¡NOSOTROS! ¡Es pelearlos! ¡Que burns无ia! ¡NOSOTROS! El nivel 95 está. Vale. Vale. Disculpa 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 Vale ¿Como está la otra? Te he encontrado Para dormir La rada como sale Aquí pasa algo raro Es pelear con Fringos Bombar Disculpa Ahí Con Fringos Disculpa Un deser Disculpa Espelear con Bombar Audio Espe vientre Pero Trude Que Revenga Qué Lo Cual minle Ve Ce Quintal La mía está de arriba Busca la barita, busca la barita Vale Ahí está, Isco ¿Señor Rey? Daisy me dijo que lo secuestraron ¿Has hablado con mi mujer? ¿Cómo está? Preocupada por usted ¿Está bien? Estoy bien Gracias por venir Estas cerraduras están malditas Y las celdas poseen un embrujo antiapariciones Ni siquiera la magia sin barita de Nati podrá liberarnos Tienes que encontrar mi barita Use la mía Ya buscaremos la suya cuando salgamos de aquí Para esto necesito mi barita Si uso una con la que no tengo un vínculo No funcionará tan bien o tan rápido No podemos dejar que nos pillen Haré lo que pueda ¿Se le ocurre dónde puede estar? Está cerca Puedo sentirlo Vale La encontraré Tu amiga Nati no ha podido convocar mi barita Debe de haberse quedado atrapada ¡Rebelio! La barita del señor rey podría estar ahí dentro Si el señor rey siente su barita desde su celda Debe de estar cerca La barita del señor rey le alegrará recuperarla Señor rey ve encontrado su barita Bien hecho Sabía que estaba cerca Yo que tú me quedaba atrás Nunca se sabe qué pasará cuando se rompe una maldición La misión es la que me ponen a hacerles las de campo Gracias señor Isco Un placer Muchísimas gracias Estamos en deuda con tu valentía Tal vez sea demasiado débil para hacernos desaparecer Pero lo intentaré Adelante Vea por la señora Singer Saldremos de aquí por nuestros medios Estupendo Pero tened cuidado Y muchísimas gracias Hay que pelear Esos Ashwinders nos las pagarán ¿No han salido otra vez? Uy una poción ¡Rebelio! El libro de poemas que le quitaron a Agabus Filber Se va a poner loco de contento cuando lo recupere La carta de amor de Rosie a Otto Dibel Me pidió que la destruyera si la encontraba Encontremos a la señora Singer Y acabemos con Harlow de una vez Con Harlow no hay pociones para pelear con él Natsai Onai Debí imaginarlo Y tú Que despachas a los trolls Menos mal que estáis bien Isco Rafe me dijo que un par de estudiantes lo habían rescatado ¿Quién es si no? ¿Está bien el señor Rafe? Sí Lo envié a casa con su mujer Señorita Onai A su madre no le va a gustar enterarse de que sigue arriesgándose y persiguiendo tipos peligrosos Lo cierto señora Singer Es que Natty y yo hemos sabido de varios residentes de Hogsmeade que han sido amenazados por los Ashwinders Además de secuestrar a Natty y al señor Rafe para chantajear a su esposa Rookwood y Harlow también han extorsionado a Agabus Filbert y a Otto Dibble Me encargaré de todo eso En cuanto a ustedes dos Aprecio lo que quieren hacer Pero estén asumiendo un gran riesgo La próxima vez Dejen que las autoridades se encarguen de los Ashwinders Sí señora ¿Tiene pruebas suficientes para acabar con Harlow y el resto de la escoria de Rookwood? Sí No está mal para empezar Ya veremos Aunque ahora pueden dejármelo a mí Natzai Quizá quieras hablar con tu madre sobre esto antes que yo A mi madre no le va a gustar esto Gracias de nuevo por rescatarme Hablaremos pronto Y en el 34 se resistan Bueno pues lo dejamos aquí Y en el siguiente avanzaremos la historia de Poppy y de Natty hasta el final Y yo creo que será o el último o el penúltimo ya justo de De Hogwarts Legacy Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado de darle like Suscríbete al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto.